Buenos días, mi gente. Pues nada, ya ha llegado la jefa, vamos a desayunar y nos vamos para el campo a ver lo que nos encontramos hoy por ahí. Y deciros que, bueno, ayer nos mandaron una caja de vino, lleva un surtido, lleva... Antes de empezar ya os digo que no es una de publicidad, esta no la han mandado para que la veamos nosotros. No, no, porque pasa que como yo sé cómo es la manuela, ya no os va a dar, pero mi gente, si queréis probarlo, ya sabéis que aquí podéis probarlo. Yo, yo de mi vaso, de mi vaso, nos vemos la mitad. Esto, mi gente, fresquico, tiene que estar muy bueno, o sea, muy bueno. Y nada, pues, ya sabéis, mi gente, si queréis, lo digo de corazón, si queréis beberse un vaso, yo voy a meter, de momento voy a meter una botella en el fresco. Y para luego cuando vengamos al mediodía, la manuela y yo nos vamos a aplicar una, vamos a aplicarnos una y el que pierde, camón, que ya está. Me tocará perder a mí seguro, porque siempre pierdo yo, pero... Y gente, que paséis un feliz viernes. Muchísimas gracias a la gente de Bodega Sammy, está en... Bueno, según pone la etiqueta, el hombre ni ha mandado cartas, ni nada de nada. El hombre me dijo que me la quería mandar para mí, para que yo lo probara. En Almendralejo, en Badajoz, esta bodega está ahí en Almendralejo. Y es de San y Primavera, pone. Dadle las gracias a toda la gente que trabaja allí, a los dueños, a todo el mundo. Muchas gracias. Y mi gente, si queréis venir, de verdad, a beberse un vaso. Manuela, parte fondo. La más grande. Cuando tú empiezas, pues la más grande, así vamos. Bueno, vamos a meter una de las claves, vamos a meterlas todas. Todas, por si acaso. Y gente, siempre, siempre, siempre para arriba. Siempre para arriba. ¡Os queremos!